El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no está prohibido, que estás venido y te pido verte el sábado a las diez. El color de tus ojos se robó mi atención. Te vas metiendo dentro de mi corazón, perfecto en cualquier sentido. Con playera o camisa robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad. Me siento emocionada, no sé si te ha pasado. Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Y si les lleves un rojo, si te burlas no me enojo. Solo sé que de ti me enamoré. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad. Me siento emocionada, no sé si te ha pasado. Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonro, si te burlas no me enojo Solo sé que de ti me enamoré Que si pudiera te viera del lunes a domingo sin parar